Muy buenas tardes a todos. No soy Franco Nembrini, aunque esté aquí el cartel que está al otro lado de la pantalla, detrás mío. Bienvenidos todos los que habéis venido a esta inauguración de la exposición, volver a ver las estrellas. Pues todos bienvenidos. Quiero saludar a los representantes del Ayuntamiento, a la Concejala de Cultura especialmente, a María José Capa que está aquí con nosotros, al Delegado de Cultura de la Diócesis, también al Delegado de Juventud, a los representantes que habéis venido hoy de la Universidad Francisco de Vitoria y también los de la editorial para este segundo tomo, esta segunda parte sobre el purgatorio. Y luego pues también al párroco de aquí de Navalcarnero, bienvenido, y a todos los otros amigos que queréis compartir esta tarde con nosotros y con Dante. Y sin más, pues paso la palabra a Blanca, que será esta tarde nuestra moderadora. Pues vamos a empezar hablando un poco sobre la introducción a nuestra exposición, hablando sobre el centenario de Dante y luego presentaremos a nuestros ponentes. Pues en primer lugar, yo me llamo Blanca y formo parte del grupo de voluntarios de la Diócesis de Getafe, que participamos como guías en esta exposición. La verdad que la experiencia, podríamos decir que ha sido un auténtico descubrimiento de Dante y de la Divina Comedia, que en palabras del Papa Francisco, digamos que Dante es considerado un profeta de esperanza y testigo de la sed de infinito intrínseca en el corazón del hombre, lo cual es muy bonito. En la actualidad, pues celebramos el, como bien sabéis, el séptimo centenario de la muerte de Dante, ya no solo como un memorial del gran humanista que es, sino también como un símbolo de esta esperanza, ¿no? En el momento histórico tan delicado en el que nos encontramos, pues estamos experimentando la fuerza de las diferentes crisis y heridas que se han abierto debido a la pandemia, ya no solo a nivel social, sino también a nivel individual. Por lo tanto, encontrar en este momento preciso una obra que podría parecer muy lejana en el tiempo a nosotros, pero que sin embargo es muy actual y que nos invita a elevar la mirada para buscar esa fuente de amor y esperanza que es Dios, digamos que puede suponer un gran consuelo. En mi experiencia personal, puedo decir que todo el trabajo que hemos estado realizando durante estos meses, pues leyendo la Divina Comedia y entendiendo este mensaje de Dante, ha sido un momento muy grande de paz. Yo recuerdo, salíamos de las sesiones como con mucha paz y sobre todo de mucha esperanza, ¿no? De salir de allí sabiendo que hay algo muy grande esperándonos y mejor todavía que estar al alcance de absolutamente todo el mundo, ¿no? Que esto es lo grande de ello. Esto para nosotros, para todos los participantes de los voluntarios, ha sido un mensaje de una vigencia abrumadora y también ha sido una llamada individual a empezar un camino con una mirada nueva dirigida hacia un Dios que es todo misericordia. Y básicamente esperamos que para vosotros esta exposición también os conmueva tanto como a nosotros y os abra la puerta a una nueva esperanza que siempre es posible. Y para poder llevar a cabo esto, tenemos a varios ponentes. El primero, a Franco Nenbrini, que nacido en Trescone Balneario, en Bérgamo, en 1955. Licenciado en Pedagogía en la Universidad Católica de Milán. Es profesor de secundaria de Lengua y Literatura Italiana y de Historia. En 1984 funda junto a un grupo de padres la Escuela Libre La Tracha, en Calcinate, a pocos kilómetros de Bérgamo, que ha dirigido durante décadas. Ha formado parte del Consejo Nacional de Enseñanza Católica en Italia y de la Comisión para la Paridad Escolar del Ministerio de Educación. Ha publicado con edición ese encuentro. El arte de educar, de padres a hijos, en 2013. Y Dante, poeta del deseo, conversaciones sobre la divina comedia, el volumen 1, que trata sobre el infierno, en 2014. El volumen 2, sobre el purgatorio, en 2016. Y volumen 3, sobre el paraíso, en 2017, traducidos también al ruso. Y aquí a mi lado tenemos a don Javier Rubio Ípola, que es profesor doctor de la Universidad Francisco de Vitoria, nacido en Madrid, licenciado con máster oficial en filosofía y doctor en filosofía con especialidad en metafísica tomista, por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Es doctorando en teología por la Universidad de Murcia. Así que, bueno, tenemos aquí a don Jaime Bertodano, que es el vicario episcopal de la diócesis de Getafe también. Y, pues, nada, para empezar el acto empezamos con una con una pregunta a don Franco Nembrini, que sería ¿Quién es Dante y por qué el Papa nos habla hoy de él? Buenasera, buenasera a tutti. ¿Me sentite bene? Dunque, ¿Quién es Dante? Faccio un poco a sintetizarlo en una batuta. ¿Quién es Dante? Es un poco difícil intentar resumirlo en unas pocas palabras. Evidentemente, para mí, es uno de los más grandes genios de la humanidad, pero no solo por las cosas que ha escrito y por el modo con el que le ha escrito. Para mí es una de las personas más geniales de la humanidad, no solo por lo que ha escrito, sino también por cómo lo ha escrito. Lo que, desde niño, cuando comencé a estudiarlo, me ha fascinado y colpido, es que Dante representa una gran síntesis del cristianismo, no solo medievale, sino también actualísimo. Una de las cosas que más me ha llamado la atención desde pequeño, cuando empecé a leer a Dante, es que Dante es un gran representante del cristianismo, no solo medievale, sino incluso de grandísima actualidad. Es decir, ha sido ciertamente un hombre de cultura extraordinaria. Yo creo que sea innovable entre los santos de la Iglesia Católica, que ha gobernado de visiones místicas dignas de San Giovanni de la Croce, para hacer un paragón. Que es una de las personas más grandes que ha habido en la historia de la Iglesia, un hombre cultísimo y que luego además un hombre con una visión mística comparable a la de santos como San Juan de la Cruz. Y en un momento dado de la historia ha sido capaz de ofrecer a su posteridad, es decir, a nosotros una visión global admirable, una síntesis global y admirable de una visión cristiana de la vida. Una visión cristiana de la vida que tenese conto de todos los factores de la realidad, de todas las conocencias, de toda la experiencia de la tradición cristiana lo había enriquecido fino a aquel momento. Una visión de la realidad que es de toda la realidad de su conjunto, de todos los factores de la realidad, con absolutamente todos los aspectos de los que se había enriquecido el cristianismo hasta ese momento. Seguramente nos ayuda a hacer un ejemplo, aunque sea muy breve, de los primeros versos de la Divina Comedia. Es impresionante como Dante nos introduce al infierno, y el infierno es la encarnación de todo el mal, de todo el mal de toda la humanidad, de todo el mal de toda la historia. Nos introduce a guardar la experiencia del mal, del dolor, de la fatiga, pero lo dice subito con una gran esperanza. Porque en el primer verso, en el medio del camino de nuestra vida, me encontré por una selva oscura, esta selva oscura que todos estamos atravesando en este momento de pandemia. Es una experiencia que consiste en una observación del mal, del dolor, de todo aquello que nos causa angustia y fatiga, como aparece en el primer verso, en medio del camino de nuestra vida, que hoy en día experimentamos con el dolor que ha tenido la pandemia, el sufrimiento que ha conllevado, que todos hemos arrastrado en estos últimos tiempos. Lui parte proprio de esta consideración muy realística. C'est el mal, se hace fatica a vivir, se muere. Ecco, todo muere. Sí. Pero vivir con esta muerte adosso es proprio un destino terrible. Es una vida que se omigna, que es encaminada continuamente hacia la muerte. El parte de esta experiencia realísima que todos hacemos, y es que en la vida se sufre, se muere, todos estamos de alguna forma destinados a la muerte, y es una experiencia fundamental y verdadera que es inescapable, que todos tenemos. Pero me añade subito, De eso es de lo que nos quiere hablar. Es por eso que es un valor universal, porque en este momento en particular podría ir a leer Dante en cualquier país del mundo, donde ha golpeado esta pandemia, y nos daremos cuenta de que es la experiencia, todos partimos de ahí, del sufrimiento, del mal, del dolor. Ecco, Dante comienza el suyo camino diciendo que no tengáis paura, no tengáis paura, yo he atravesado el mal, yo he atravesado el inferno, yo he atravesado esta experiencia del mal, y os puedo decir que detrás de esto hay un bien grande. Y es precisamente en esta búsqueda del bien que todos hacemos, que nos convoca a todos, donde Dante nos puede acompañar. Os pongo dos ejemplos que son muy conocidos. El hecho de que el mismo canto del infierno, los tres cantos, pero especialmente el del infierno, termine con las estrellas, viene a indicar que después de atravesar el mal, después de atravesar el sufrimiento, siempre saldremos, subiremos a volver a contemplar las estrellas. Hay ciertas condiciones, ciertas virtudes que hay que tener, hay que tener confianza, hay que tener paciencia, y Dante nos acompaña en este camino, Dante nos enseña cómo se hace. El segundo ejemplo es cuando se encuentra ante las puertas del infierno y dice, es que no puedo, yo no puedo ponerme a contemplar el rostro del mal o el rostro de mi propio mal, no soy capaz. Pero Virgilio que hace, en vez de hacerle discursos, los discursos, lo prende por mano y dice el texto, con lieto volto, con lieto volto, mi introdusse alle segrete cose. Ecco, io ho queste immagini per cui nella vita nessuno di noi riesce a affrontare il male, a meno che un padre, un maestro, ti prenda per mano e con lieto volto, cioè con la sicurezza del bene che vince, ti porta verso il tuo compimento, verso il tuo destino. Basterebbero queste due immagini per dire che vale la pena imparare da Dante a vivere il momento che stiamo vivendo. Si, che è lo che succede con Dante? Dice la Divina Comedia che in ese momento, quando sta Dante contemplando il mal, che ve che non è capace, se acerca a Virgilio, le coge della mano e dice il texto, letteralmente, con rostro alegre, le introduce in le cose secreti. Il hecho è una delle grandi condizioni, il hecho di che per poter attraversare qualche soffermione, qualche esperienza di mal in questa vita, necessitiamo che si acerche un padre che ci prende la mano e ci aiude, ci salve, ci riscate di questa situazione e ci aiude a attraversare il inferno. Per questo diciamo che Dante è, per supuesto, un grandissimo maestro per i tempi che viviamo oggi. E anche solo leggere questi pochi versi ci interroga pesantemente, perché i nostri ragazzi, i nostri figli, il problema che hanno, così rispondo anche alla domanda perché il Santo Padre Francesco ha rivalutato in modo così deciso la Divina Commedia. Perché dice sempre che i nostri giovani sono orfani, non hanno padri, non hanno maestri. Io credo che sia per questa ragione che ha detto guardate la Divina Commedia, lì si capisce il bisogno del padre, il bisogno del maestro. Questo è uno dei grandi motivi per cui la Divina Commedia ci interpela e è anche il motivo per cui il Papa Francesco recomenda la lettura della Divina Commedia, perché dice il Papa Francesco che i nostri giovani oggi sono un po' huerfano, sono huerfano, necessitano che exista questa figura, necessitano che exista questa relazione che li permita a fare questo apprendizaggio, a attraversare il male. E, per lo tanto, oggi in dia la Divina Commedia è più pertinente che mai e è più necessaria che mai che la leggiamo, specialmente, i nostri giovani. Per questo è a quello che si riferisce il Papa Francesco. Poi, se c'è tempo, vi racconto un episodio che mi è accaduto a Caracas, in Venezuela, ma solo se c'è tempo perché non voglio esforare rispetto ai tempi insegnati. Se c'è tempo, vuole contarno un'anecdota di qualcosa che le ha passato in Caracas, Venezuela, ma solo se abbiamo tempo perché vuole essere molto respetuoso. Io credo che sia delante. Ok, 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 sì, sì. No, è un fatto che mi ha colpito molto. Lo racconto interamente, traduttore, poi tu lo ripeti magari sintetizzando, ok? È importante che si capisca bene. Ero a Caracas, in Venezuela, chiamato a parlare di Dante, ma nei giorni del colpo di Stato di Maduro c'era la fame, il disastro, insomma, anche un po' di violenza per le strade, e io non volevo andare perché dicevo ma questa povera gente, nella situazione in cui è di crisi tremenda, cosa gliene frega di Dante, no? Invece hanno voluto che andassi, sono andato, e mi hanno fatto conoscere una mamma che è quella che ha voluto fortemente la mia presenza in Venezuela, perché aveva visto su YouTube delle cose, aveva comperato la Divina Commedia in spagnolo, e l'aveva letta, la conosceva quasi a memoria, e mi ha detto, quando con le mamme della favela, alle 4 di mattina scendiamo in città a fare la fila per il pane, fanno ore e ore e ore di fila per avere un pezzo di pane dai forni della città, ecco, io alle mie compagni di sventura leggo Dante, perché Dante ci insegna a vivere, e mi ha detto queste parole, professore, noi mamme facciamo questo sacrificio alle 4 di mattina in fila per dare il pane da mettere in pancia ai nostri figli, ma c'è un pane da mettere qui, c'è un pane da mettere qui, è Dante. Io sono rimasto commosso fino alle lacrime, perciò il papa può dire, preoccupatevi di dar da mangiare ai vostri figli, ma dategli anche il pane, il pane vero, il pane della sapienza. Per quella donna delle favelas di Caracas, la Divina Commedia era questo pane da condividere con le altre mamme e con i figli. Extraordinario. Voy a contarlo, pero ni de lejos, también como lo ha contado él. Si, dice che le chiamaron a Caracas a dare una charla sobre Dante, e claro, fu poco dopo del golpe di stato, bueno, dopo della elezione di Maduro, e le cose in Caracas stavano molto male, c'è molta violenza, c'è hambre nelle calles, e claro, lui stava molto reticente, però le insistiron molto, una signora especialmente, che aveva conosciuto, aveva visto i sui videos sui YouTube, e al final decidì oir. E, quando fu, parlò con questa signora, la signora che le aveva invitato, che le dì che era fondamental che lui fosse, perché lei aveva che levantarsi a le 4 di mani, tutti i giorni, per andare a coger il pane nei centri di distribuzione di alimenti in Caracas, e che ella si juntava con altre molte signora, madres, che anche si levantavano a le 4 di mani, per andare a buscar il pane del giorno, e che facciano colas di ore, per poter traere il pane a casa, e che, claro, mentre stavano facendo la cola, che aveva comprato un libro di la Divina Comedia in Spagnolo, e lo aveva leído, lo aveva leggendo a sus amigas, con le que coincidia in la cola, e lo aveva parlato, e si dì conta di lo importante che era, non solamente il pane del corpo, ma anche il pane della mente, e per questo le chiamava, tenia tanto interesse in che fosse Franco a parlare di Dante, perché si dà contare che, mai che mai, in Caracas, in Venezuela, necessitava non solamente il pane del corpo, ma anche il vero pane, il pane della mente. Questo le conmoviò profundamente a Franco, e questo le ha illuminato molto per capire perché il Papa dice che non solamente è importante tenere il pane che ci alimenta, ma anche il pane della mente, e che oggi i nostri nostri giovani necessitano un buon pane per le loro menti, e che per questo è un dei motivi per cui il Papa Francisco insiste tanto in che se lea la Divina Comedia. Molte grazie. Molte grazie. De nada. E le passiamo la parola ora a Don Javier con la pregunta di con qual di tutti i temi che presenta Dante in la Divina Comedia ti quedarias? Molte grazie. E' una pregunta che è un po' complicata perché, come ha detto il professor Franco, la Divina Comedia è che tratta di assolutamente tutta la realtà, e non è un broma. A me, io sono di formazione, un studio, un académico di filosofia medieval, e a me mi appassiona, e mi encanta, ver come, i principali temi della filosofia e della teologia, di Tomas di Aquino, di Buonaventura, aparecen di San Buonaventura, aparecen in la Divina Comedia completamente con un resplandor, però non solo, tamén la literatura antigua e i interessi existenciali reali. Come ha detto Franco, leemos il primo canto della Divina Comedia, del Inferno, e è che è un poesia di un existencialista del siglo XX e XXI. La Divina Comedia tiene una capacità e un poder de convocatoria che è espectacular al hombre di tutte le epoche e di tutti i tempi. Però a me, il tema che mi pare, che è il grandissimo tema della Divina Comedia, è il amor. E questo, per me, ha sido un descubrimiento, e vorrei intendo transmitirlo da forma più concisa e più clara possibile, perché noi siamo acostumbrati a, per mimesi, perché se nos pegan culturalmente, a parlar del amor in registro o con criterios un po' di Hollywood, di questo, di enamoramento, mariposa nel estomago, se nos fa la piel di gallina, quando vemos a nostra amata e poi luchiamo perla, la conseguimos e al final comiamo perdiz e altra cosa. Claro, sta bene, non vorrei dire che sia falso, perché non è falso, però è solo una parte, il amor è qualcosa molto più grande e molto più poderoso. E ha detto Franco una cosa con la qual io coincido completamente, e è che Dante nos ofrece una mirada cristiana, che è una mirada di tutto il cristianismo, e a me è qualcosa che mi ha asombrato profundamente, perché ci sono sensibilità molto distinti dentro del cristianismo, la mirada del cristianismo, che è un po' più occidental, che è un po' più la nostra, la europea, non è la mirada del cristianismo oriental. E a me, un altro tema che mi piace è il dei iconi, che per me è anche un'escovimento, perché noi siamo molto acostumbrati a vedere quadri, a vedere obri d'arte, come se noi fossero il soggetto che contempla e il quadro è la obra che è contemplata. Con i iconi orientali passa al revés, con i iconi orientali uno deve posare come chi è observato ante la mirada di Dio o della Virgen Santissima che ti observa e sentirte querido e sentirte juzgado e sentirte amato per esa imagen. Con la Divina Comedia passa exactamente lo stesso. Lo che passa è che se dan le due postura, per dirlo così. Uno aprende il amore nei versi si parla del amore di forma explícita di diversi mani. Si parla del amore lujurioso, del amore desordenato, se parla anche del amore traicionato. Hay un canto che a mi mi appassiona che è il canto 26 del inferno quando parla di Ulisse che il gran peccato di Ulisse è aver abbandonato il hogar dopo aver recuperato a Penélope. È la gran traizione. Perché ti marchi del hogar se hai voluto al hogar? Il hogar è lo central in tua vita. E, per supuesto, il final del purgatorio quando Dante deve attraversare la pared di fuoco e è incapaz e, sin embargo, lo fa perché se ricorda che è per Beatriz e quando va a Beatriz e se encuentra con Dante e come Beatriz reprende duramente a Dante però, sobre todo, e, claro, e iso son todos temas que nosotros contemplamos e dicimos oi, puedo aprender pero son temas que tamén poden aparecer en otras novelas en otros libros e tamén nos inspiran e nos enseñan e, sin embargo, hai otro tema en la Divina Comedia que cambia la jugada que é icónico en este sentido. Por qué? Porque en el canto primero sucede una cosa muy simpática e es que, efectivamente, Dante se encuentra en la selva oscura está el hombre muy perdido intenta empezar a subir la montaña que parece ser la montaña del Purgatorio pero se encuentra con tres fieras no puede se encuentra completamente perdido solo abandonado y grita socorro y ahí aparece Virgilio super Virgilio no te preocupes yo te voy a ayudar te voy a sacar de este bosque y vamos a empezar un camino y Dante se viene arriba y Dante dice pues estupendo venga vamos a hacer el camino y estupendo empiezan a andar y al principio del canto segundo Dante empieza a decir a ver, espérate espérate como que este camino de qué va y yo pero si yo soy si yo no tengo fuerzas si yo soy un mindundi si toda mi vida me he pasado huyendo de mis propios pecados si soy un hombre que está atenazado pues por la lujuria por la pereza por todos los vicios de la concupiscencia de la sensualidad ¿quién soy yo para atreverme a empezar un proyecto de bajar al infierno luego subir al cielo? no, no, no esto no es para mí y entonces Virgilio le dice que no que no te enteras que es que no eres tú esta postura del hombre moderno que pensamos que somos nosotros los protagonistas de nuestra vida nuestras dificultades las que no nos dejan avanzar nuestros méritos y nuestras virtudes las que nos permiten seguir adelante este lema de si tú lo sueñas si tú puedes o sea si tú pones esfuerzo suficiente lo vas a conseguir mentira porque somos frágiles necesitamos que haya gente que nos ayude y que nos quiera y aquí le dice Virgilio es que no eres tú a ver que este camino no lo estamos haciendo porque tú seas muy guay ni muy machito ni muy nada resulta que es que te están convocando es el amor de Beatriz quien te mueve los medievales concebían el amor en clave de movimiento de atracción pero es que Beatriz ni siquiera te ha convocado por sí misma Beatriz te convoca porque a ella le ha llamado Santa Lucía que es esa santa a la que tú le tenías tanta devoción que ha intercedido por ti y le ha dicho a Beatriz oye Beatriz venga ve a ayudar a Dante que te quiere mucho pero es que ni siquiera Santa Lucía es la que ha tomado la iniciativa es la Virgen Santísima la que se ha acercado a Santa Lucía y le ha dicho oye Santa Lucía venga que Dante tenía mucha devoción ve y ayúdale porque el hombre está muy perdido y claro la Virgen María ¿qué es? la Virgen María en el fondo es la mirada de amor de Dios que es el amor que mueve el sol y las demás estrellas como aparece al final entonces ¿cuál es el secreto del amor en sentido icónico? no es que Dante busque a Beatriz como objeto de su deseo no es que Dante sea lo suficientemente poderoso lo suficientemente fuerte o lo suficientemente no es que Dante va aprendiendo poco a poco a través del infierno a través del purgatorio y a través del cielo va aprendiendo que lo más grande que le ha pasado en la vida es el haber descubierto la luz de Dios el amor de Dios en la mirada de Beatriz que yo creo es la experiencia de amor más verdadera y es la gran enseñanza para mí al menos de la Divina Comedia es eso el aprender a que el amor no es que tú ames es el descubrir que tú has sido amado primero y a descubrir que claro a veces pensamos que amar a Dios es una cosa es lo más grande que tenemos en la vida y es verdad pero a veces pues eso es un poco complicado decir pero es que a Dios no le vemos ¿cómo le podemos amar? bueno está en la Eucaristía por supuesto que sí hay unos pasajeros en la Divina Comedia pero pero sobre todo ¿cómo aprendemos a amar a Dios? pues aprendemos a amar a Dios cuando descubrimos la llama de su amor esa llama primera de la que también nos hablaba antes en la mirada pues de mi mujer en la mirada de mi hija en la mirada de mis amigos en la mirada de pues eso de todas las personas a través de las cuales Dios me ha amado tanto desde el principio y ese para mí es el gran tema de la Divina Comedia no sé si me he pasado un poco de tiempo muy bien muchas gracias vale pues la siguiente pregunta es para el profesor Franco Nenbrini otra vez y la pregunta es ¿crees que al joven de hoy le puede ayudar la Divina Comedia? y si es así ¿en qué manera? creo que hemos respondido ya también con las cosas que he dicho yo porque la descripción que ha fatto del primo y del segundo canto basterebbero de solo a responder porque los jóvenes de hoy exactamente como de ieri igual han necesito de propuestas altas de propuestas impegnativas sí con la descripción con la descripción que ya se ha hecho del canto primero y del canto segundo ya hay respuesta suficiente porque los jóvenes de hoy en día como también en su época el mismo Dante lo que necesitan son propuestas altas propuestas elevadas el problema es que insieme a una propuesta alta deben haber davanti del maestro de seguir como como ha dicho todos concordamente es que a la vez el problema es que a la vez de tener una mirada elevada una propuesta elevada se necesita también un maestro como también hemos dicho ya es una experiencia que he hecho en todos estos 40 años de escuela hago aquí un ejemplo muy concreto luego lo discutamos que es esto cuando Dante no ha el coraje de enfrentar la vida porque se trata de esto le mancan le virtud fondamentales como se le llama ardor e cos es el termine e francheza ardor cioè l'entusiasmo e el coraje le mancan non li non ce li ha non li trova in sé Virgilio che cosa fa gli racconta quello que ha raccontado una delle tre donne benedette che non accorre il destino di Dante scusate faccio pensare troppo lunghi forse no va bene es algo que ha aprendido en sus 40 años como maestro el hecho de que necesitamos un maestro y es que dice Dante que a Dante le faltan dos cosas fundamentalmente para poder emprender el camino y lo dice él y una es el ardor y otra es la franqueza y el ardor es fundamentalmente el entusiasmo para poder seguir adelante y es en este momento cuando adquiere lógica precisamente lo que hemos dicho que dice Virgilio que él no es él el que está emprendiendo el camino por sí solo sino que está siendo llamado está siendo convocado y esto es precisamente lo que Virgilio le echa en cara a Dante dice Franco que no sabe aquí en España si es así pero que probablemente el mayor vicio que se echa en cara a los jóvenes en Italia es que se les llama la generación de los sdraiati que no sé exactamente cuál es la traducción pero que básicamente significa que están tumbados todo el día con el móvil y tú sentís las mamas que gritan ¿pero por qué no te alzas por qué no te interesas ¿no? y Virgilio igual dice a Dante ¿por qué restas todo el día? que es lo mismo y esto solo les hace mover es una sfida increíble para nosotros educadores sí el gran reto para los que somos educadores es precisamente que esto no se soluciona gritando ni se soluciona imprecando ni se soluciona no esto se soluciona amándoles queriéndoles motivándoles ofreciéndoles siempre un gesto de estima desde lo alto del cielo hasta lo más bajo de la tierra y este es nuestro gran reto hoy en día yo recuerdo siempre que lo slogan de la Universidad Francisco de Vitoria es la educación es una mirada esto es la síntesis de la Divina Comedia no he entendido muy bien bueno dice que siempre recuerda que este es precisamente el gran lema de la Universidad Francisco de Vitoria que la educación es una mirada creo que ha dicho una mirada y esto es la gran enseñanza de la Divina Comedia pensate que la Divina Comedia en España se piensa que somos tuta monstri y cosas horrendas me han dicho que es dantes o da voi vuol dire quanto di più terribili si possa immaginare in Italia semmai dantes vuol dire angeli spiriti dio o quelle cose lì che non gli frega niente invece invece sapete quali sono le quattro parole che ricorrono di più nella Divina Commedia cioè se mettete tutto il testo nel computer e chiedete qual è la parola più presente in tutto il poema sapete qual è la parola occhi occhi e la seconda parola è bene il bene gli occhi che cercano il bene questo è il tema della vita e il tema della Commedia la quarta parola è vidi e la terza parola è vidi e la quarta è mondo basta questo dire e entusiasmare per il poema prova a ridirlo in qualche modo dice che è simpatico come dantesco in Spagna significa algo che è monstruoso algo che è horrendo e in cambio dantesco in Italia se acaso nel linguaggio coloquial significa tutto il contrario significa angélico elevato etereo e che sono come due grandi tópicos della Divina Commedia sin embargo se metiessermos tutto il texto della Divina Commedia in un procesador de textos e buscassermos quali sono le parole più repetite la parola più repetita è ojo non ojos la seconda parola più repetita è ben os ojos che buscan mirare il bene ojos che mirano bene la tercera parola più repetita è visto e l'ultima è mondo dice che queste 4 parola ben entendite sintetizzano perfectamente lo che è verdaderamente la Divina Commedia ma non solo ma quando Virgilio dà questa spiegazione a Dante e allora Dante ritrova il coraggio e la forza e parte di nuovo deciso io mi fermo e dico ai ragazzi a scuola ma ragazzi avete capito che Beatrice ha lasciato il paradiso per scendere all'inferno a cercare Virgilio per soccorrere Dante e dico ai ragazzi a scuola ma che amore è che amore è quello di una donna che scende all'inferno a riprendersi il suo uomo tutti i giorni e vi giuro vi giuro veramente è sempre stato così che di fronte a questa domanda anche il più cretino degli alunni anche il più quello che non studia quello che beve quello che spaccia per un istante gli viene una lacrima e ti guarda e dice è vero sarebbe bello essere amati così poi si dimentica appena suona la campanella resete ma c'è un momento in cui ti guarda ed è vero è vero per tutti altro che sia interessante per i giovani leggerla così si dice che quando estando in estas circunstancias quando Virgilio le ricorda a Dante il amor che le ha tenido Beatriz è quando Dante vuole a encontrar il coraggio per seguir adelante e è che chiaro Beatriz è una muller che estando nel cielo descende a los infernos per chiamare a Virgilio per chiamare a Dante e dice che sempre ha sido così il amor di una muller che descende hasta los infernos tutti i giorni che ha fatto per rescatar a Dante e quando che è un amor per il cui merece la pena qualche cosa e che quando questo lo contas è in classe e incluso il alumno più cretino più travieso più trasto per un instante se detiene e con una lacrima dice che per ese amor merece la pena vivere che poi suona la campana e si va a fare le cose e demás però è qualcosa che conmove profundamente il coraggio del hombre perché dà molto sentido e che per eso Dante oggi in dia è tan actual per i os jovenes credo di aver disposto se ha respondito la pregunta muchas gracias e la siguiente pregunta va dirigida a Javier por que crees que hoy sigue siendo actual la divina comedia que es un poco también lo hemos estado hablando si realmente y yo creo que el profesor Franco lo ha dicho mucho mejor de como yo lo pueda decir yo tengo la experiencia de haber leído la divina comedia pues muchas veces yo la tenía en mi mesilla de noche últimamente ya no lo hago y lo tengo que volver a hacer pero antes lo tenía en la mesilla de noche y leía un canto todas las noches de la divina comedia entonces le he dado varias vueltas a la divina comedia no sé cuántas pero vamos varias y cada vez que paso por pasajes incluso pasajes que a mí me gustan mucho que ya tengo identificados ya he dicho los primeros cantos luego el canto 26 del infierno que me gusta mucho los últimos cantos del purgatorio los primeros cantos del paraíso los últimos del paraíso sin embargo siempre descubro cosas nuevas y eso no porque cambie la divina comedia el que cambio soy yo el que crezco el que maduro soy yo entonces cuando vuelvo a pasar por el mismo pasaje pues ese pasaje me dice algo a mi vida en ese momento y eso para mí es una prueba casi casi empírica de la actualidad de la divina comedia que es interpelante a todos los hombres de todos los tiempos de todas las edades y en todos los lugares de la vida en el momento del mayor sufrimiento obviamente es un libro de grandísimo consuelo pero también en los momentos de grandísima alegría pues es un libro que te ayuda a saber canalizar esa alegría y a saber atribuir el motivo de esa alegría donde verdaderamente está y todo lo que hemos comentado aquí el libro tiene un grandísimo valor existencial podemos quitar el nombre de Dante y poner el nombre de cualquiera de nosotros y yo creo que más o menos las mismas experiencias las hemos tenido en algunos momentos de nuestra vida nos hemos sentido perdidos en un bosque y hemos tenido esa experiencia de una persona que ha salido a nuestro encuentro de una forma completamente gratuita inesperada inmerecida y nos ha sacado de ahí y que eso si somos capaces de ilvanar el hilo de causas y consecuencias llegamos irremediablemente a la experiencia de un Dios que nos amó primero y luego es curioso porque en la Divina Comedia cuando yo la explico en clase porque alguna vez me ha tocado explicarla en clase siempre prevengo un poco a mis alumnos porque la Divina Comedia tampoco es una obra fácil de hecho yo siempre recomiendo alguna edición que tenga comentarios porque Dante es una persona cultísima cultísima y hace unas referencias de todo tipo mitológicas literarias filosóficas teológicas que son de un nivel muy elevado muy elevado y uno puede perderse y sin embargo esto es más superficial que otra cosa porque en el fondo las historias que cuenta capítulo a capítulo canto a canto las referencias que se hacen se pueden obviar y uno se va quedando con el pozo y el pozo es humanidad pura y dura humanidad en necesidad de redención y yo creo que eso es algo con lo que absolutamente nos identificamos todos los hombres de todos los tiempos y lugares y claro pasas por el pasaje de Paolo y Francesca y tú dices bueno, sí Paolo y Francesca pues fueron dos personas con una historia en un momento histórico determinado y puede ser interesante conocer la historia y los datos pero más allá de eso también te identificas con la fragilidad de Paolo y Francesca y con la necesidad profunda de redención de Paolo y Francesca y lo que comentábamos antes lo que comentaba antes también de Ulises pero en general y claro vas atravesando el purgatorio y te vas dando cuenta de que absolutamente todos los pecados que va narrando Dante los has cometido también tú de una u otra manera o al menos has tenido esa experiencia y también es increíble como te encuentras con una persona que ha leído la Divina Comedia que disfruta leyendo la Divina Comedia y es verdad que siempre hay intuiciones comunes muchas de las cosas que cuenta el profesor Franco es que yo las he vivido en carne propia pero también encuentras que hay miradas originales hay cosas en las cuales yo no había caído no me había fijado y son potentísimas y de pocos libros se puede decir algo así y está claro que y claro ya si uno se pone a meterse en los estudios dantescos o de literatura dantesca que hay en Italia que son formidables a un nivel filológico a un nivel filosófico teológico con unas explicaciones monumentales claro te das cuenta de que esto es una fuente inagotable de pensamiento de vida pero sobre todo de amor y yo creo que el amor es lo más importante que tenemos en la vida los seres humanos y por eso cuando una historia de amor es una historia de amor tan monumental tan grande tan potente pues la historia de amor de Dios al hombre pues va a ser siempre actual y siempre nos va a conmover profundamente solo me queda pues invitar a que hagamos esta experiencia de leer a Dante que es yo lo recomiendo muchísimo pero muchísimo muy bien muchas gracias y para finalizar una pregunta dirigida al profesor Franco nuestra exposición se llama volver a encontrar las estrellas por la necesidad de encontrar la esperanza en el día de hoy crees que la divina comedia nos da las herramientas para volver a tener esperanza claro que sí claro que sí después de lo que hemos dicho el tema ha sido el tema de toda esta que ha querido me parece creo que la esperanza ha sido el gran tema de toda esta charla del resto las declaraciones de Dante son muy claro él expresamente se attribuye la responsabilidad de ayudarle a vivir bien a vivir mejor cuando dice por ejemplo en la letra a Can Grande cuando dice que lo scopo de la obra y de ogni suya parte es ayudar a los hombres a pasar de lo estado de miseria al estado de felicidad yo digo sí que el mismo Dante explícitamente lo dice pues él lo que busca con toda su obra es de alguna forma predicar hablar de ese bien que ha experimentado y él dice incluso que no solamente el objetivo de la divina comedia sino de toda su obra de todas las partes en las que él ha participado es el enseñar a los hombres el camino o como salir de la miseria hacia la felicidad del resto pensate que cuando Dante es muerto de pocos años cerca en el 1350 40 años después 50 años después de la muerte de Dante los ciudadanos de Firenze y no era una cosa usual como hoy los ciudadanos de Firenze han hecho una recolta firme para pedir que venisse organizada y pagada por el comune la publica lectura de la divina comedia por lo demás pensad que 40 años después de la muerte de Dante en torno al 1370 la gente de Florencia hizo una recogida de firmas para pedir al alcalde al comune que hiciera una lectura pública de la divina comedia lo cual no es algo para nada usual no era para nada usual el comune aprova la propuesta e encarica Giovanni Boccaccio que en estas publiques lecturas le ha hecho 16 o 17 y luego fue malo y no ha podido finir pero fue él en estas lecturas que ha llamado el poema Divina Comedia antes la gente la llamaba El Dante simplemente el comune el alcalde aprobó aprobó que se hiciera esta lectura pública y encomendó a Boccaccio que hiciera estas lecturas públicas de la comedia de la divina comedia y pudo hacer 16 o 17 porque después enfermó y no pudo terminarlas pero fue Boccaccio el primero que la llamó Divina Comedia porque antes a todo el poema se le llamaba El Dante fue Boccaccio el que le llamó Divina Comedia La cosa impresionante es la motivación por la que la gente raccoglie las firme y en la petición c'est escrito que nos chiedemos que que sea publica lectura etc porque los no grammáticos que los analfabetos que los que no podían ir a la escuela que los que no sabían ni leer ni escribir podían conocer este poema y por eso ser ayudados a vivir la virtud y a fugir del vicio o sea la gente sentía que la Divina Comedia era una propuesta para vivir mejor para ser más buenos porque el mundo fuera mejor pensate 50 años después la muerte de Dan lo que es impresionante es la motivación que está recogida en la carta con la cual se pidió que se hiciera esta lectura pública de la Divina Comedia y es que las gentes de a pie de Florencia pidieron 40 años después de la muerte de Dante que se leyera públicamente la Divina Comedia para que incluso los que no habían estudiado y que eran analfabetos pudieran conocer el poema de Dante para así vivir en la virtud y aprender a huir del vicio y esto es lo que declaran los ciudadanos el motivo por el cual quieren que se haga la lectura pública de la Divina Comedia oppure pensare e ho finito pensare alla strutura visto que stasera presentamos el purgatorio alla strutura del purgatorio dove Dante continuamente incontra anime que todos sulla terra pensan dannate all'inferno condannate dalla giustizia de Dios Dante invece le ritrova en purgatorio miracolosamente salvato que en la terra se las consideraba que habían sido condenadas por sus muchos pecados y que sin embargo por un milagro de la misericordia de Dios se salvan en el último momento y entonces Dante se las encuentra no en el infierno sino en el purgatorio en camino hacia la salvación fijémonos hasta que punto es para Dante importante y es fundamental entender la divina comedia como un poema de esperanza y es bueno pues muchísimas gracias sobre todo bueno primero a nuestros ponentes a don franco gracias por su buena disponibilidad por participar en esta charla y por los comentarios tan interesantes y que nos iluminan tanto a la hora de entender la divina comedia a don Javier también igual porque ha hecho una explicación estupenda y además nos está traduciendo toda la charla o sea que muchísimas gracias Javier prometo el primo viaggio que será posible hacer vengo a España y lo lejamos insieme por una jornada intera bevendo y será bello certamente gracias gracias a usted y queremos agradecer también a la editorial de la Universidad Francisco de Vitoria porque acaban de publicar las dos primeras partes de la Divina Comedia que están comentadas por el profesor Franco Nembrini y que están ilustradas por Gabriel de Loto que son las ilustraciones con las que hemos estado trabajando en la exposición y que vamos a ver posteriormente y bueno lo pueden comprar a la salida aquí a la entrada del teatro lo pueden comprar y ya le paso la palabra a don Jaime Bertodano y yo hago recomendación de estos libros porque creo que necesitamos en España este acercamiento a la figura de Dante y yo creo que Nembrini el profesor Nembrini nos hace esa interpretación tan lúcida tan cercana tan actual de todo lo que es Dante y quisiera pues que esta exposición nos sirviera aquí en España también y también al público joven para acercarnos a la figura de Dante y que también nos ayude pues un poco a salir de esta selva oscura de esta situación en la que nos encontramos después de la pandemia como también sirvió en aquella época después de la peste pues esa reflexión en torno a la obra de la divina comedia pues que también a nosotros y a mucha gente le pueda servir esta exposición para salir de esa selva oscura iluminadas por el resplandor de la luz eterna que es como se llama la carta del Papa Francisco sobre Dante yo me acordaba además que esta carta había sido publicada el 25 de marzo el día de la encarnación y que por obra de ese amor que mueve el sol y las demás estrellas estamos nosotros inaugurando en la víspera del Corpus esta exposición y bueno eso me llena de alegría ver esta providencia precisamente en este día del Corpus recordando ese pan de la cultura que también nos acerca a ese cuerpo que es el cuerpo del resplandor de la luz eterna el cuerpo de Cristo pues y antes de dejar inaugurada la exposición yo también quiero dar las gracias en nombre de Don Ginés y de la diócesis de Getafe a todos los que han hecho posible la exposición a la Delegación de Juventud por supuesto por liderar el proyecto a la Universidad Francisco de Vitoria por la colaboración en la creación y la gestión de esta exposición al Ayuntamiento también de Navalcarnero por la cesión de estos espacios además unos espacios muy bonitos es verdad y también a Irene Solís y Francisco Villar que son como nuestros comisarios como los comisarios de la exposición y han tenido un trabajo pues formidable en todo esto y finalmente pues también a animaros a todos a participar de esta exposición a visitarla sabéis que bueno por las limitaciones tenemos que ir de 10 en 10 la visita de la exposición pero bueno es una cosa que podemos sobrellevar ya que nos mueve el sol el amor que mueve el sol y las demás estrellas y por eso pues pues animo a todos y sin más pues decir que queda inaugurada la exposición volver a ver las estrellas Dante muchas gracias gracias aplausos Gracias.